Poco a poco acaba el verano y eso es sinónimo de que las vacaciones están llegando a su fin. Días en los que hemos roto con la rutina y hemos hecho cosas diferentes. Quizás hayamos vivido por unos días una vida distinta a la que tenemos. Alejados de los ordenadores, del traje de chaqueta o de la vista permanente al reloj. Y eso deja poso, tanto que algunos vienen totalmente renovados con la vista puesta en el nuevo curso y los nuevos proyectos que quedan por emprender. Ah no, sí, de todas maneras hay que seguir con el gimnasio y igual también sería, no sé, mudarme y igual darle como mucha prioridad al trabajo y listo. Gimnasio seguramente, seguramente porque engordecí muchísimo en esas vacaciones y no, gimnasio por el momento. Es el propósito un poco de ahorro en tema escolar y demás. Pero cuidado que estos proyectos pueden ser simplemente sueños. Muchas veces lo que nos proponemos es un sueño, algo casi inalcanzable o una meta, es decir, algo que ni siquiera hemos desarrollado muy bien como lo vamos a hacer. Hay que materializarlo en tareas, ponerle un horario, ponerle una fecha límite, ponerle un cronograma, ir cumpliendo poco a poco pequeñas tareas, pequeños objetivos para ya llegar a la meta final. Un plan de acción simple que nos lleve poco a poco a la meta final. Pero no empezar con la meta final y luego ir desglosando, sino que ir poco a poco. Ser realistas y no rendirnos a la primera, así lograremos nuestro objetivo. Ahí lo que es importante es fomentar la capacidad de resiliencia, es decir, capacidad de salir protegido de esas adversidades y salir fortalecido incluso. Es decir, nos enseñan desde pequeños a trabajar en el éxito, pero no a cómo fracasar. Y es mediante el trabajo cómo se aprende realmente. Nuevo curso y nuevas metas que si somos constantes y persistimos, alcanzaremos tarde o temporal.